¡Jajay! Rosita de olivo, blanca flor de azah, me das un besito. ¡Jajay! Cuando haya lugar, cuando haya lugar, me mandas decir, yo soy hombrecito y te puedo cumplir. Me paro en la esquina, al verla pasar, a ver si se duele de verme llorar, de verme llorar. Por fin se arrendó, hacerme preguntas por quien lloró yo. Y yo le contesto, con grande dolor. No lloro por nadie. Solo por tu amor, solo por tu amor, podrá suceder. Si encuentro a Rosita en otro poder.